beneficiarios de los estratos 1, 2 y 3. Este convenio tiene un valor de unos 4.600 millones de pesos con un aporte de Ecopetrol y el 50% aporte de la gobernación de Casanare. Trabajo conjunto gobernadora. Y estos son dineros que vienen de las regalías, del sistema general de regalías. Y ahí estamos viendo precisamente el beneficio que una industria como esta trae finalmente a los habitantes de estas regiones. Pero no paramos ahí. Les decía yo, 111 hogares, 5 heredas. También estamos trabajando para la firma de un segundo convenio. Este con la alcaldía, señor alcalde encargado. Y estas son para la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión para llevarle energía a 175 familias. Nueve veredas adicionales. Planadas, Marroquín, La Libertad, El Cravo, El Perico, Guayaquito, La Colorada, El Aracal. Y también hacer una ampliación del alumbrado público del barrio El Mirador ubicado en el centro poblado del Morro. Centro poblado del Morro. Este segundo convenio tiene una inversión de 4.300 millones de pesos y será, como les decía, celebrado en conjunto con el municipio de Yopal y la empresa de servicio al alumbrado público de Yopal Sayoc. En resumen, esto significa que este año el sector del Morro, de la mano de todos nuestros aliados, estaremos llevando inversiones de unos 8.900 millones de pesos y conectaremos, oigamos bien esta cifra, 281 familias de 13 veredas con los que además estaremos también beneficiando a 5 escuelas rurales. Me estaba comentando ahorita que a usted le tocó irse a estudiar a Yopal No hay luz, muchas veces no hay agua, no hay internet Pues estas 5 escuelas tendrán la posibilidad de que los niños estudien cerca de sus hogares Y el compromiso del grupo Ecopetrol pues va mucho más allá En los últimos años, más de 100.000 millones de pesos Cerrar diciéndoles 281 familias Y lo estábamos hablando ahorita, Cristian Que estas familias puedan celebrar su Navidad y su Año Nuevo con luz, con energía eléctrica Y estos 5 colegios, los colombianos, salen de estos campos De los campos de Cusiana, de Cupiagua, de Floreña, de Pauto Hoy tuve oportunidad de hacer un recorrido Desde acá hasta Cusiana y de regreso Tenemos 6 taladros perforando 6 equipos de perforación Y un taladro de Workaway Hace 22 años 22 años Y eso significa Felizmente Uno Que el departamento tiene un potencial Que el departamento ha sido fundamental para el país Que el departamento ha aprendido Porque uno ve a Casanare Y los temas de ganadería, agricultura, turismo Se desarrollan también a gran parte Que esas 281 familias puedan tener luz A ustedes también en el morro Un gusto, muchas gracias Poder verlos Haber podido compartir Señor alcalde encargado Un gusto verlos también Y a todos ustedes Gracias por acompañarnos En el día de hoy Muchas gracias Muchas gracias Al ingeniero Felipe Bayón Presidente del grupo de Coquetón A continuación Damos uso de la palabra A la señora A la doctora Maribel Sely Gobernadora encargada Del departamento de Casanare Muy buenas tardes Para todos los asistentes En este maravilloso evento Liderado por Ecopetrol Su presidente Me voy a extender un tris En ese saludo especial A todas las personas Que se encuentran en este lugar Mi estimado doctor Felipe Un saludo afectuoso De nuestro gobernador De su esposa Cielo Barrera Quien deseaba estar acá Con usted hoy Que viene y Hace presencia En nuestro territorio Y que además Es uno de los grandes Aliados de su gobierno Es el tiempo de Casanare Un saludo especial A su familia Su esposa Sus hijos Que hoy lo acompañan A este gran líder Que lleva liderando Una empresa nacional Ecopetrol Con más de cinco años Presidiendo esta Esta empresa Un saludo especial A la ingeniera Edith Ramírez Vicepresidenta regional A Juanita de la Voz Gerente de responsabilidad social A Orlando Esteves Gerente de producción Del pie de monte A Alexander Álvarez Nuestro jefe regional De entorno A mi doctora Arledia Alvarado Del hospital regional De la Orinoquía Resalto Ese gran apoyo En el sector de salud Mi estimado doctor En tiempos de pandemia Un saludo especial A todos los funcionarios De Ecopetrol Y de las empresas Que son aliadas A esta institución A toda la comunidad Del corregimiento Del morro De presidentes De asojuntas De ese engranaje Que articulamos Con todas las diferencias Públicas y privadas Para poder lograr Un desarrollo En su territorio Un saludo especial A los delegados De la alcaldía De Yopal Mi doctor Rodolfo Secretario de gobierno Hoy alcalde encargado Mi estimado ingeniero Cristian Gerente de San Yop Y por supuesto Que hoy Se pueda lograr Un desarrollo En nuestro territorio Me permito Hoy Pues Orgullosa Manifestarle Al pueblo Sanareño Que esta entidad Le ha aportado Más de 20 mil millones De pesos En inversión En los últimos años Liderados Por un gran ser humano Que tengo acá a mi lado Que hoy Los funcionarios Y también Los jóvenes De Sembrando Joropo Lo manifestaron Hice Apartamento De Sembrando Joropo Es una semilla Que Nunca Va a terminar En la formación Mi doctor Hizo Que se fortaleciera La cultura En nuestro departamento Y que llamara Muchos jóvenes Que les encanta Ese folclor llanero Y que llevan En su corazón Y que tienen Esa formación Para lograr Grandes objetivos De verdad que Como hoy Tenemos Seaban en su caso Hoy En el sector De energía El cual También Debo de nombrar El sector De gas Que hemos llegado A muchas veredas Doctor El sector De vidas Que también Son proyectos Estratégicos Para las diferentes Comunidades Que son los accesos A sus viviendas A sus fincas A sus empresas Intervención No teníamos UCI En Casanare Doctor Gracias al apoyo Que ustedes hicieron A nuestro departamento A nuestro gobernador Que era quien Lideraba Esta estrategia Al doctor Rodolfo Chaparro Alcalde De Yopal Encargada Buenas tardes Un saludo Respetuoso Y muy cordial De parte Del señor Alcalde Luis Eduardo Castro A mi doctor Felipe Bayón A la doctora Maribel Celi Gobernadora Encargada A Cristian Nuestro gerente De San Yol A mis amigos Del morro Y compañeros Con los cuales Nos hemos encontrado En En el trabajo Diario A los medios De comunicación Y a quienes Integran Todo este grupo De trabajo De copetrol Que hacen posible No solo La realización De una labor Diaria Oportuna Sacrificada Sino También Que hacen posible Porque siendo Muy joven Lo conocí Al lado de Alejandro Rodríguez En el sector Petrolero Cuando Yo también Era un poquito Más joven Hace 25 años Y ahí nos Conocimos Cupiagua Cusiana Porque soy Yaguazul Y todos lo saben Y conozco Todo el proceso Que ha sufrido Y transformado Serlo Natales Han dejado Grandes Huellas Para mí Es muy oportuno Reconocerle Su labor Agradecerle Y con nostalgia Y con nostalgia Ver su partida Este convenio Con nosotros Con la alcaldía De parte del señor Alcalde Luis Eduardo Castro La señora gobernadora Encargada Esperamos Que los vientos Soplen Hacia Situaciones Más provechosas Para compartir Con la familia Para compartir Con los que Con los que lo quieren Con sus amigos Y que ojalá Su futuro sea Dios lo bendiga Muchas gracias Por lo que hizo Y por lo que ha hecho Por nuestro Nuestro departamento Muy amable Doctor Rodolfo Muchas gracias A continuación Le damos el uso De la gente A su casa A Yopal Buenas tardes Inera Maribel Gobernadora Encargada Doctor Rodolfo Alcalde encargado Líderes Del corregimiento Del morro Con quienes ya hemos Compartido En varias oportunidades A los medios De comunicación Y a todo el grupo De trabajo De Ecopetrol Hoy Fuera de la noticia Tan positiva Que trae Doctor Felipe Bayón Nos da la oportunidad De compartir Con usted Y creo que El reflejo De todo el agradecimiento Que tiene Su grupo de trabajo Mismo trabajo Y esa voluntad Que ha tenido Durante estos últimos Cinco o seis años Creo que todo el cariño Que hoy le demostraron Es Un reflejo De todo su trasegar Al frente De esta entidad Ya con lo que tiene que ver Con el convenio Nos queda una tarea Muy importante Este fin de año Podamos tener energía Y vamos a hacer Todo lo posible Para que antes Del 31 de diciembre Este convenio Se dé por culminado Felizmente Muchísimas gracias A todas las personas Que han hecho Parte de este proceso Que hemos construido Durante estos últimos años A la doctora Sofía Gobernación Alcaldía A la comunidad Que no ha descansado Por tener Un servicio De energía Estando tan cerca Del municipio De la capital Que no De verdad Lo vamos a cumplir En nuestro compromiso Como administración Municipal De parte del doctor Luis Eduardo Castro Señor alcalde De que vamos a cumplir Los términos De este convenio Muchas gracias A todos Muchas gracias Por tenernos hoy reunidos Como primera vez Y agradecerle También A todo El equipo De Ecopetrol Doctor Felipe Bayón Doctora Maribel Selly Doctor Rojo Chavarro Y Representante De Sayot Agradecerle A los medios De comunicación Porque están hoy Aquí presentes Y a todo El equipo De trabajo De Ecopetrol Para nosotros Como Representantes De Comunicación Con el cual Durante Muchos años Fue batallado Por otras empresas Y que no habíamos podido Lograrlo Pero hoy Con la ayuda De Ecopetrol La alcaldía La alcaldía La gobernación Y todos Los equipos Que tuvieron El personal Que estuvo ahí Del lado En la oscuridad Prácticamente Se puede decir Dependiendo De una mechera De una Lama Y tal vez Incurriendo En algunas cosas Que para el medio ambiente También Nos ayuda Muchísimo Son muchos Los 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 Salagios Que hoy Por nosotros Como Este servidor Representante De todas las comunidades Y Vamos Para trabajar Con ustedes Queremos trabajar Queremos que hayan proyectos Que nuestra población Morreña Tenga desarrollo Tenga sus vías Tenga todo Lo que realmente Un pueblo Petrolero Debe de tener Hoy en día Y gracias a ustedes Lo estamos viendo De esa manera Nosotros Decirles Que estamos Agradecidos Y Abiertos Para que podamos Trabajar De la mano Mancomunadamente Ustedes y nosotros Hacer un gran equipo El cual Sacamos Proyectos Para nosotros Y los proyectos Ustedes también Sean Una realidad Que El pueblo Para que Entre todas Las Las entidades Públicas Estemos En ese mismo Engranaje En ese mismo tema En esa misma Dirección Decirles también Que Agradecerles Por todos Los otros proyectos Que están En la tónica Como son Mantenimiento De vías Como son Una construcción De una cancha En el centro Poblado De nuestro Corregimiento Como son La pavimentación De nuestro Poblado Morro La petar Y así Sucesivamente Si no Muchas veces No se equivoca Uno Pues no No hay Formas De recuperar O de mejorar Decirles Que estamos Dispuestos Para que Ustedes Trabajan Con nosotros Hay que Hacer Acuerdos Por nuestro Pueblo Y por todas Nuestras Comunidades Doctor Rodolfo Muchísimas Gracias Usted Fueron Como la mano Aliada Para que estos Proyectos Sigan adelante Doctora Maribel Usted Presidente De Asuntas El Morro Roselino Borges En nombre De la comunidad Del sector Bueno Ahora vamos a hacer Una firma Un saludo